Las redes están activas y en esta rosa y brindan para los niños. ¿Qué pasa en las redes? 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted, en un martes casi lunes, ¿verdad? Lourdes. 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 Lunes y martes. Lourdes y martes. Bienvenidos todos a la faena. Vamos a ver... Perdón, mira los ojos de Ventura, buscando el significado de Lourdes. Lourdes. Que no tiene nada que ver. Lourdes. 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 ¿Y qué yo dije? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que quizá el atractivo del fin de semana lo hizo no escuchar lo que yo estaba diciendo. Obedido. Lo dije Lourdes. Bueno, yo estaba en descanso, no Reimando Taripi bebiendo Roma. Yo estaba trabajando, no estaba bebiendo rojo. Julio, Julio, muy trabajador, Ventura. Y sí, sí, por algunas veces para no dormirse en el camino, digo. No, tampoco. Yo no hiciero bebidas alcoholicas. Digo, Julio, no bebe. No, yo no. Julio, de los aburridos. Para que te lo dijiste muy suave. Yo no hiciero bebidas alcoholicas. ¿Uno de los aburridos? Cuando estoy trabajando no hicieron. No, cuando estás trabajando, es que ya estás para trabajar, se fue. Ya, señores, ya, vamos, vamos. Todo delante, Rupi. Vamos. Este malviviente. La agenda malviviente se impone. Esto es un pecado, porque entonces yo me voy a confesar. ¿Dónde está el pastor? Ahora, en la evangélica uno no sé. Hay que llamar al pastor que no se vaya para ver aquí quién está libre de pecado. Ahí está, ahí está, ahí está el pastor. Habemos varios aquí, pastor. Habemos. Habemos. Habemos potes. Vamos, Rupi. Habemos potes. 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Como se dieron cuenta, hoy es un martes raro. Mis compañeros llegan muy eufóricos. Y euforia fue lo que se vivió en el fin de semana con el lanzamiento del anillo para cuando, de J-Lo. Vamos a ver un pedacito de esta obra magistral de video. Adelante, Valo. Tú tienes el... Valo. Yo sé que es tan excitado. Valo, Valo. Menos Ivón. Menos Ivón. Vamos a pelear la cara a Ivón. Dime, amiga Ivón. Mira, yo tuve la oportunidad de ser amigo de un diputado de origen dominicano, Fernando Toros Florenzán, en Puerto Rico, que él perdió la diputación porque tenía empleados en una tienda que lo pagaba con el Congreso. Inclusive estuvo preso y perdió. ¿Qué sucede? Que él es guardia. Es verdad. Pero si mañana él sale del ejército, sería un candidato a diputado porque no hay manera de que él pueda excluir un lunes, un martes, un miércoles y meter un artista puertorriqueño. Te voy a explicar algo. Mira. ¿Ustedes sabían que esa base... No, yo estoy diciendo... Estamos hablando de J-Lo. Bien, me meto un diputado ahí. No, pero le voy a decir ahora. No, no, no. Lo que pasa es que a Miguel... A Miguel hace tiempo que lo están chequeando y se da cuenta de que hay una tendencia a los artistas boricuas. Es un desperticio. Señor, ese es el tema del momento. No sea tan... Parece que yo soy culpable de eso también. Estoy cuestionando lo que estoy alabando, la inteligencia de mi compañero, que su coeficiente intelectual está por encima de cualquiera, que busca cualquier mecanismo para colar a un artista puertorriqueño. Mira, mira, vamos a empezar. El compañero Graeme me está ayudando ahí para ver las imágenes. Como mi asesor, me está haciendo que vea ciertas cosas. Bueno, lo primero que tenía que decirle al asesor, que la frase pa' cuándo es netamente dominicana y es con la que se está pegando el tema. Mira, asesor, asesores. Es de ascendencia dominicana, ¿no? Asesor, asesores. Pero pa' cuándo se ha usado toda la vida desde que yo nací. Eso no lo inventó nadie. No, 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 viejo, no. Los dominicanos no decimos para, sino pa'. Y si es pa' cuándo, no, pero como he pegado, se lo he usado yo desde que nací. No, no, Ventura, mira. Pero un tipo ahora quiere darle clase a la Real Academia de la Necta y decir que es inventor esa palabra. Pero Ventura, perece, por Dios. Esa palabra que dijo que es una frase y no es una frase, es una palabra. Pérese, perece, perece, perece. En los premios soberanos, oye, Ruskin, en los premios soberanos. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Yo he dicho que la frase pa' cuándo es dominicana, de uso dominicano. No he dicho lo que usted ha dicho. Oiga bien primero y de que usted se molesta y se empurra. Es verdad, ¿eh? Está tan pegada la frase. Está tan pegada la frase. No van a dejar, no van a dejar, hablando cosas que no son. Es que se inventó la palabra, quiere hasta demandar. Bueno, no vamos, pero que no vamos ni a hablar de eso. Necesito, necesito que Ruskin termine esta dinámica. Solo esta idea, Iván, solo esta idea. Solo esta idea. Vamos a terminar con que... Solo esta idea, solo esta idea. Déjame preguntarle algo a Ruskin. No, nada más una pregunta. Porque ya Abigail me creó confusión. A ver, Abigail me creó confusión. Ruskin, Ruskin, Ruskin. Y las redes pa' cuándo. Ruskin, ya tú estás aprendiendo también a alborotarte. ¿Tú eres dominicano o puertorriqueño? ¿Cuál le gusta más? No, no, ¿cuál tú eres? Yo soy dominicano y puertorriqueño, las dos, sí. Vamos entonces, ¿cuál es el problema? No, ninguno. Présticaselo a aquel y a este, a mi dueño. Le iba a decir que la frase pa' cuándo está tan pegada. Le hicieron un monólogo a Roberto Ángel Salcedo en los últimos premios soberanos. Con esa frase y tal cosa pa' cuándo. Sí. Y entonces pa' cuándo. O sea, está pegado. Es muy chulo, muy chulo. Vamos, Ruskin. Pero de ninguna opresión en este país. Oye, ¿y pa' cuándo? Y lo que tú papá da, pa' cuándo? Y el parto, pa' cuándo? Oye. Todo está creado. Es como tú construyas e ilvanes. Sí. La frase con un sentido. No hemos metido en una discusión que yo no entiendo. Sí, sí, sí. Vamos, Ruskin. Vamos, Ruskin. El anillo de Jennifer López dice, tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Bien. ¿Y acá estás? Te pongo un 13 de 10. ¿Cuál es el número 13? Un 13 de 10. Eso es mucho. No, la escala, la escala, la escala. Sí, sí. Por eso. Por encima del máximo. Claro, por eso. El bate que tiene ese muchacho. Nunca he sentido algo tan grande. ¿Tan grande? Un batazo tan grande. El sentimiento. Que dijo algo de atrás. Sí. Poesía. Yo lo tengo todo, pero el anillo, ¿pa' cuándo? Me besa como me gusta, me agarra como me gusta. Por atrás. Así, así que me gusta. Esa canción es para Alex. Como tú muerdes la fruta. Parece que... Iván, esa canción es para Alex. No, pero no dijiste lo de atrás, que dijo también. ¿Cuál fruta? No, él, manzana. ¿Le gustan las manzanas? La manzana. A él. Entonces, él dice... Está prohibida. Dale atrás, que así somos la del bronze. ¿Cómo? Dale por ahí. Don't stop. O sea, no te pares. Muévete más. Ay, doña... No pierdas el enfoque. Pero una joya literaria, ¿eh? Ay, 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 la Cartagena porta latín. Doña Ayda Cartagena porta latín. De costarse para meditar. Para que termine de leerla. Home run con tres en base. Oye, no sé para Alex. O sea, con las bases llenas. Con las bases llenas. Cuando él dice... Cuando ella dice, Ruthie... Nuestro experto en deporte. Dale para atrás. Es que la saque. Sí, que la saque. Que se la flaca. Es que la saque. 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 Cuando ella dice... Tú tienes el bate... ...que tienes el bate... ...que tienes el bate que le gusta a ella. Es que da home run. No te pido nada, yo no soy mujer regalada, conten eso, yo tengo lo que no tienen otra, pero el anillo es para cuándo. Stop ahí, stop ahí. Usted tiene un dato. Un dato interesante, le voy a decir algo. Y el dato es para ahora, ¿eh? Ahora mismo. La incidencia de la música dominicana ha tenido tanta repercusión que una frase se ha convertido a nivel mundial en una controversia que es el pa' cuándo. Esa es una. Y la otra, ese tema, ¿ustedes saben de dónde viene la base musical? ¿De dónde? De la insuperable. ¿Qué? ¿Cómo? Igualita en la misma línea de la insuperable. ¿Cómo? Púquela para que usted vea. Ah, no, pero espérate, al regresar la buscamos, el show sale para todos. Púquela.